Estamos aquí día 4 en la Isla del Padre con Hania y Priscila, reportera número 2. Hoy es de mucho viento, está muy frío, el agua está muy frío. Y vamos caminando hacia el cuarto de los hombres, que está por allá, muy lejos, y venimos caminando desde allá. Allá, muy lejos. Y, pues, aquí va a ser todo el día, estamos aquí en la Isla del Padre con Hania y el clima está. Pero nuestras banditas tienen que ver bien. Todo está muy frío. Mañana es el día Rapper, en honor a Priscila. Y hoy vamos a jugar. Ponte Feo. Ajá. 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 Y ahora vamos a llegar, ahí está el hotel, por ahí. Y corta con la soledad. No lo seguimos con esta violeta, bueno, ahorita lo vamos a hacer, por favor. Interrumpimos esto para grabar ese naco. ¿Qué le pasa con tenis, pantalón de mezclilla, camisa de cinta y chaqueta y mufanda y bicicleta? Encima de todo, en los flyers. Se siente surfeando. ¡Ándale! Mira, no se da vueltas el cabrón. ¡Qué profesional! No se pierda en la próxima semana, o sea, no sé, en tiempo real, mañana intentaremos Priscila y yo hacer eso. Ajá, mañana vamos para intentar... ...audiense. ...me in-surfear, no sé cómo se llama eso. Y ya pero llegamos al cuarto de estos tipos, que es ese que se alcanza a ver, ese cuadro. ...y ahorita seguimos reportando. Cuando les toquemos, nos abran en sus paños menores. ¿Has visualizado? Ajá. Sí, lo que es. Bueno, sí. Ahí están ellos, en el balcón, sin nada que hacer. Vivoreando, claro, no saben que nos conocen. ¿Creen que somos unas chicas guapas, extrañas? No se equivocan, pero piensan que somos desconocidas. Ajá, ahí vamos. Veanlo. Pero bueno, bueno, bueno. Este, ahorita sí. Ya llegamos aquí al hotel de ellos. Y vamos a lavarnos los pies, que la gente... Yo no me voy a lavar nada. La gente in-exa siempre era aquí, y al diente está ahí. Ya, ah, ya me voy a lavar. Cero conciencia ecológica, los idiotitas. Ya sé. Maldita. Tiri-ri-ri-rim, param, param, tiriri-ri-rim. Ay, stupid. Tiri-ri-ri-ri-rim. No, pendeja, no me gustan los salpicones. Te lo dije. No, odio a los salpicones. Es odio. Idiot. Eres una estúpida. Esto es lo que no se hace. La gente mensa como Priscila. Vean ahí. Ya, va. Bien, ya casi llegamos. Ay, estoy en la tonta, espérenme. Tum, 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 tum. Bien. Mami, ya casi llegamos. Ponle fondo. Yo no me quise poner. Elevador. Piso. Digo, un piso cinco, pero ahorita todavía no lo vamos a explicar. ¿Por el elejore del cuatro? Entramos Les voy a contar Que había una señora ayer con sus hijos Y estaba Jani aquí Y Jani le quería tocar la pompi Era una simulación así Para reír Y yo le estaba agarrando la mano a Jani Y se la trataba de poner en la pompi del chavo ¿Cómo crees que nunca pasa? Cinco, cuatro, seis Está en pausa, ¿verdad? Está en pausa ¿Y la comida de mi cabrera? No, pero se me cae Está en pausa Tú pónselo porque yo no estoy mal Aquí, pícale ¿Dónde? Abajo Espérate, espérate Quiero que toques ¡Gracias!